Didi Mmm It's not right Mamá sabe que esto no está bien Momé sabe que esto no está bien Mami sabe que esto no está bien What about me? What about you? What about we, yeah Two cartoons friends, yo con mi fan Grabando aquí, yeah Trato de no pensar si ahora te encuentras Trist o feliz, yeah Que de nosotros pasan los meses Siento los golpes Mami no siento los golpes Todas esas discusiones que solo nos hunden Nos llevan al borde Ahora me siento mejor, yeah Ahora me llamo otra how, yeah Quiero tenerte en mi brazo, no soltarte nunca Pero he sido un torpe Wow, yeah Mmm, he sido un torpe Que de esa borde De ella me conste Llamo en el top ten Porque ella no me absorbe Ya no me tienes, bajo control Todo está en orden It's no right It's no right Mami sabe que esto no está bien Mami sabe que esto no está bien It's no right It's no right Mami sabe que esto no está bien Mami sabe que esto no está bien Yeah Mami sabe que esto no está bien Mami sabe que esto no está bien Tengo que pensar bien Tengo que pensar bien It's no right It's no right Mami sabe que esto no está bien Mami sabe que esto no está bien Yeah It's no right It's no right It's no right Mami sabe que esto no está bien Mami sabe que esto no está bien It's no right It's not right